La gente voy a frente al mar Caribe, la gente voy a frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron, allí en barranca me bautizaron, y en toda la vagina me infeliz, yo grito cara a Santander Martínez, a voladito a Francisco el hombre, a los lebritos al señor mi espíritu, los sacoaciones de mar redonde, soy de una tierra grana y odessa, la que su historia lleva mi nombre, yo soy aquel cantor de Ponceca, la patria hermosa de Chiemago. Viviendo un pueblo chiquito y bonito, viviendo un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunitas de la Sierra, del que conservo recuerdos queridos, en folios de acordeonistas y poetas, allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chicheguerra, y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera, ya me despido soy Carlos Huerta, que es mi apellido y nombre de pila, yo soy aquel cantor de Ponceca, y soy nativo del Aguajera.